Todo lo que debes saber de entretenimiento en 60 segundos. Comenzamos con información de Tina Turner. Ya se dio a conocer que murió de causas naturales. Durante los últimos 40 años padeció presión alta y además tuvo cáncer de intestino y tenía un riñón trasplantado. Les cuento que Quentin Tarantino ofreció una masterclass en Cannes. Dijo que sus películas se pueden dividir en dos tipos. Las hiperrealistas como Pulp Fiction y las que rinden tributo a cintas de artes marciales o asesinos seriales como Kill Bill. Por cierto, el Festival de Morelia estuvo también en Cannes con una selección de cuatro cortos. Barbie ya tiene soundtrack. Hay muchas artistas reconocidas, pero la primera que sacó un sencillo de ese disco fue Dua Lipa. Ella la anda rompiendo. Latinoamérica está representado por Karol G, así que bien representados por allá. Y oigan, ya se estrenó La Sirenita de Halle Bailey. Rotten Tomatoes le puso 70 de 100 de calificación de críticos y 95 de 100 por parte del público, o sea, le fue bastante bien. Y ya para acabar, Jeff Bezos, el dueño de Amazon...